Es más, el hombre no tenemos motivo para darnos todo. El hombre no tiene motivo para darse visto y hinchar el pecho, ¿es qué? El hombre desconectado de Dios tiene una materia tan mala, tan estropeada, que tengo que decirles que para el cielo no vale nada. El apóstol San Pablo, viéndose en el hombre natural, se ve tan estropeado que dice, no lo entiendo, lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso mismo hago. Hay unas leyes en mis miembros que me llevan cautivo a la ley del pecado, se ve tan mal desconectado de Dios, se ve tan mal que dice, no valgo para nada. Y es que el hombre desconectado de Dios no sirve para nada, para lo único que vale el hombre, para lo único, es para que Dios tenga misericordia de él. Para que Dios ya piable su vida, para que venga su sangre y le limpie, para que venga su gracia y le envuelva. Y en esa gracia, entonces podremos expresar lo que expresaba el apóstol San Pablo, la ley del espíritu de vida. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en esa gracia el hombre crece, en esa gracia el hombre se evoluciona, en esa gracia el hombre camina en dirección al cielo, porque el hombre no crece ni evoluciona sobre ilusiones, ni tampoco sobre fantasía. El hombre crece sobre verdades y sobre realidades, y solamente hay una habilidad, postrarme ante la cruz del Calvario y decir, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Por favor, el hombre no tiene motivos para darse todo. Don aplauso Señor, por favor. Voy a poner un ejemplo humano, y vamos a hablar de ese niño que nunca pegó un palico al agua. Nunca pegó un palo al agua. Pero ahora su papá ha hecho una tinela de esas y ha acertado. Nueve, diez millones, quince millones de euros, padre, cinco de mil. Y ahora el padre, como tiene dinerico, se ha ido a los cinco mejores mercados de toda la zona. Y claro, ha comprado cinco mercados, como tiene dinerico, en los mejores sitios. Y como tiene dinerico, ha comprado una furgoneta de estas buenas. Le ha comprado un cacho mesa, un cacho persiana, los cachos hierros. Como tiene dinerico, se ha liado con un señor y ha comprado una cantidad enorme de género. Prendas realmente fabulosas. Y como tiene dinerico, a un precio súper barato ha comprado tanta cantidad. Y ahora mande su hijo, que no pega palo al agua. Y le dice, toma niño, la furgoneta, la mesa, el género, y ahí tiene cinco mercados en los mejores sitios. Y ahora el niño se levanta por la mañana, se toma el colacao. Y se marcha el mercado. Y claro, los mejores sitios, con el mejor género, a un precio regalado, a venir la fortuna. Ya ha pasado un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, un año. Y al año se ve que tiene de género. Y ahora le hincha el pecho y dice, ay Padre, si soy una fiera. Soy un buscador de vida, no hay quien me aguante. Pero todos sabíamos que Él no es el mérito. Que Él no es un fenómeno. Si no sabemos que detrás de todo eso, es que el Padre le ha atorregado la gracia. De dejarle todo hecho, la furgoneta, el género, los mercados, y el precio regalado con prendas, realmente buenas. Así ocurre en el Evangelio. Si algo conseguimos no son por méritos propios. Es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dejado todo hecho. La sangre viene y nos limpia. La gracia viene y nos envuelve. Viene tu espíritu sobre nosotros y hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A los diablos le decimos, ¡fuera! ¡Tengo autoridad de Dios! ¡Es gracias a Él! ¡Es gracias a Él! ¡Es gracias a Él! ¡Es gracias a Él! ¿Tienes el mérito? Sí, sí, señor. ¿De qué podemos darnos todos? ¿De qué? ¡Él! ¡Él nos buscó a nosotros cuando nosotros no le buscábamos a Él! ¡Muy bien, amén! ¡Él nos amó a nosotros cuando nosotros no le amábamos a Él! ¡Muy bien, amén! No tenemos motivos para darnos todos. No podemos ser como aquellos leprosos. No podemos ser que vinieron y estaban leprosos y dijeron a Jesús, ¡Jesús! Dicen que le rogaron. Jesús les dice, ¡hílos! Y cuando se marchan para el trabajo en el camino, ¡se sanan! ¡Sanan completamente! Y ahora, nueve de ellos, unos se van a sus casas, otros a su familia. Estos niños se están distorsionando un poquito el ambiente. Niños, sentaros ahora mismo. ¡Aleluya! Otros a sus casas, otros de su familia. ¡Pero hay uno que es extranjero! Que viendo que está limpio, tiene tanto agradecimiento a lo que Jesús ha hecho, que vuelve. Se pone de rodillas y dice, Señor, gracias. Mira, Sam, no hay quien te aguante, eres un fenómeno, bendito seas. Y a Jesús le mira y dice, no eran 10 los leprosos. Solamente extranjero ha venido a dar gloria a Dios. Posiblemente el extranjero solamente era Él, los otros eran hebreos. Eran hebreos, pertenecían al pueblo de Dios y pensaban que como eran hebreos, eran dignos del milagro. Pero aquel extranjero mirándose se dio cuenta que si había sido sanado, no es porque tenía categoría, sino porque Dios había tenido misericordia de Él. Nosotros no podemos ser como los nueve, tenemos que ser como los extranjeros, porque si conseguimos algo, no es porque tenemos valía, es porque Dios es bueno con nosotros. No podemos tener envadecimiento. Lo único que tiene que abrir nuestro corazón es agradecimiento. Amén. Y amén. Cuando viene y agradece, los otros fueron sanados en el cuerpo. Escuchen esto. Pero nunca se sanaron en el alma. Pero aquel que fue agradecido se le sanó por dentro el corazón. Porque en el agradecimiento quita las colias de la plata y queda la laja, el fundidor. Cuando Asa vio y se fijó en los que prosperaban y él no prosperaba, dice, fue duro trabajo para mí. Pero cuando andró en el santuario y reconoció el privilegio que era de tener a Dios y le agradeció a Dios, dice, cual tengo yo en los cielos y no aquí fuera de ti nada tengo, se sanó por dentro. A veces estamos un poco estropeados porque solamente vemos lo que ha hecho uno y lo que ha hecho otro. Y tenemos quejas de aquí y quejas de allá y quejas un poquito más para allá. Pero cuando entendemos la dicha que Dios nos ha acordado y somos agradecidos, Dios nos sana por dentro. Te lo voy a robar por las ternuras de Jesucristo. No seas tan negativo. Un mal día lo tiene cualquiera, un mal momento, una mala época, pero se acabó y se acabó. Levanta tu cabeza y mira que Dios está contigo. Levanta tu cabeza y mira que Jehová es tu pastor y él está dispuesto a ayudarte y a bendecirte. Di perdón a todo, aparto todo, quito mi mirada y digo gracias porque tú estás conmigo. No dejes que el diablo, que ambiente negativo en tu casa de tristeza, permite que la paz de Dios, la fe de Dios entre en tu vida y diga, yo voy a vencer, Dios está conmigo, voy a triunfar. ¡Sé positivo! Los positivos se levantan y caminan, los negativos se les destrozan las casas, las familias. ¿No habéis visto esas personas que tienen cara de limón? Cara de limón, ¡ah, río! ¿Ahora cómo son? Es que mira esto, es que mira aquello, es que mira el mercado. Y no estoy diciendo que diga mentira, pero hay tanta queja que su corazón se le estropea. Pero hay otro que dice, bueno, Dios te va a ayudar, bueno, Dios está con nosotros, bueno, Dios me va a bendecir, bueno, Dios tiene la última palabra y Dios te sana por dentro.